El 15 de mayo de este año se dio a conocer en el Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas el veredicto tras el juicio en contra de los tres imputados, los de ellos exfuncionarios de Carabineros, por el homicidio del joven natalino Gonzalo Muñoz del Campo la madrugada del 8 de julio del 2017. Los magistrados resolvieron condenar a Miguel Delgado como autor del delito consumado de homicidio simple, mientras que Pedro Loncuante y Sebastián Cáceres fueron condenados por el mismo ilícito en calidad de cómplices. Pero el Ministerio Público apeló a la Corte para revocar la libertad de los dos últimos y este lunes se resolvió. El Tribunal Oral en el momento de dictar condena se abre un debate nuevo que es la audiencia del 343 del Código Procesal Penal que determina o es para determinar la forma de cumplimiento y ahí es donde las partes tenemos que exponer por qué tiene que quedar en libertad o por qué tiene que quedar preso. Entendió el Tribunal de que eso ya fue conocido, en la Corte en este caso, entendió que el Tribunal ya conoció eso y no había nuevos antecedentes para revocar estas decisiones. Por tanto, en definitiva, lo que la Corte de Apelaciones dijo es que tanto Sebastián Cáceres como Pedro Loncuante quedan en libertad porque se cumplen todos los requisitos que establece la Ley 18.216. La sentencia de los jueces del Tribunal Oral decretaba que Loncuante y Cáceres, en su calidad de cómplices, en el homicidio de Gonzalo, debían cumplirla en libertad, razonamiento del cual la Fiscalía no quedó conforme. Con esto ya queda firme la decisión del cumplimiento alternativo a través de la libertad vigilada intensiva. De alguna manera se revirtieron los argumentos ayer en la Ilustrísima Corte. Tras lo resuelto en la Corte, el padre de Gonzalo dijo que hay que respetar lo que la justicia dictamina, pero que a su parecer lo que los implicados le hicieron a su hijo quedará en el recuerdo de todos y especialmente en la conciencia de los principales implicados. Por supuesto que no es lo que nosotros queríamos, pero también estimamos que hicimos todo lo que había que hacer. Se apeló en las instancias correspondientes, lo hizo nuestra abogada, lo hizo el fiscal y eso es lo importante. O sea, se hizo todo lo que había que hacer. Los abogados explicaron que ya no hay más instancias de apelación para la Fiscalía, por lo que el caso de Gonzalo Muñoz queda cerrado con lo decretado en la Corte. En lo que respecta de Miguel Delgado, quien está bajo el resguardo de carabineros, este lunes la sentencia podría quedar firme y ejecutoriada, teniendo que ingresar a cumplir la pena de nueve años a la cárcel de Punta Arenas.